Un año más el proyecto Líderes del Futuro se convierte en un éxito y una gran ayuda para los niños de las escuelas unidocentes del cantón de Pérez Celedón. Este 2016 se le otorgaron libros a 20 escuelas de zonas lejanas del cantón. En las instalaciones de CREDECOPRL se realizó una pequeña actividad en la que el gerente general Víctor Hugo Carranza aprovechó para extender la felicitación a los más de 1.100 niños que a lo largo de 10 años han hecho posible este sueño. Quiero felicitar muchas veces esta mañana a los que tienen a cargo el liderazgo del proyecto Líderes del Futuro. Nosotros aquí simplemente venimos a hacer entrega de una gran obra, de una gran cosecha, pero quienes tienen el mérito son los que han trabajado muchas horas. Y me parece que es lo importante, los niños y niñas del proyecto Líderes del Futuro, pues que han hecho posible esta mañana venir y compartir el esfuerzo del proyecto con 20 escuelas. Para ellos mi felicitación, mi admiración y bueno, que no desmayemos, que continuemos en esta ruta porque Líderes del Futuro nació hace 10 años. Y hoy tenemos más de 1.100 niños y niñas del Cantón de Pérez en este proyecto y me parece que marca una ruta diferente de hacer cooperativismo infantil, juvenil o como queramos llamarle. Los libros llegarán a escuelas donde se deben hacer grandes esfuerzos de parte de los directores y docentes para brindarles la mejor educación a los estudiantes. Por ejemplo, afirma Carranza que se encontraron escuelas con apenas cuatro alumnos. Sé que esta mañana estamos haciendo la mejor inversión para con ustedes porque revisando las escuelas me encontré escuelas de cuatro estudiantes, escuelas de siete estudiantes. Esa es la matrícula. Creo que a veces no nos pasa por la cabeza que pudiéramos tener en este Cantón, en el país, una escuela con cuatro estudiantes, con siete estudiantes. Imagínense ustedes lo que significa para estos jóvenes tener la oportunidad de tener la escuela, de tener un docente, de ir y sacar su sexto grado porque ahí se abre la llave más importante de su vida para que finalmente pueda posiblemente ir al colegio. Creo que la mejor inversión que podemos hacer los jóvenes es en la educación. Si uno siembra valores y siembra buena educación, la cosecha es amplia, la cosecha es abundante porque está sembrando para toda la vida. A los niños les envió un mensaje muy claro tras la entrega de estos libros. Ahora les toca a ustedes estudiar mucho, leer mucho, léanse en esos libros, léanselos muchas veces, aprendan de ellos, pregúntenle a los maestros, sean los mejores estudiantes posibles. Ahí yo veo ya algunos niños posiblemente se levantaron, ¿a qué hora? La madrugada, ¿verdad? Muy temprano. Bueno, si uno quiere en la vida ser diferente tiene que leer muchas horas en el día, estudiar mucho. Así que les invito a que vean menos televisión, usen menos las cosas hoy tecnológicas, lean más, lean, 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 lean. Estoy seguro que estos libros les van a hacer de mucho provecho a los maestros, pues la verdad que como siempre la admiración. Por su parte los directores se mostraron muy complacidos con estos nuevos libros de texto. Y para los niños es una felicidad porque ahí es difícil lo que son los materiales. Entonces, luego, pues los libros ya nosotros los hemos venido trabajando y son perfectos para maestros unidocentes. De paso, contar una pequeña anécdota que me estaba recordando ahorita que estaban los señores ahí hablando. Me dice un compañero en día de estos de una escuela grande que ¿cómo hago yo para trabajar en una escuela unidocente? Y le digo yo, con los libros de la nación. Así de sencillo porque, bueno, viene el texto, vienen trabajitos para que los niños desarrollen. Y es, pienso yo, la única forma. Yo antes, cuando no trabajaba, porque ya tengo varios añitos de usarlos, siempre me pasaba creando joyetos. Creando joyetos, uno para un nivel y sobre cada tema un joyeto. Ahora, pues, además de que sí, siempre tiene uno ahí el acceso al joyetico que los tienen en la computadora, pero también ya con el libro, pues, le evita un montón de trabajo. Y vieras cómo me costó, bueno, este, en el caso de nosotros, la escuela donde yo estaba era San Miguel, allá estaba Don Jorge. Oh, Dios. Y la muchacha me llamó, pero yo estoy ahora en la colonia. Y me dice, ¿San Miguel, Don Álvaro? Sí. Entonces, este, lo primero que le dije fue que, este, no me dejara San Miguel sin libro. Y eso es lo que es, lo importante que son. Pero la pulseé para que me diera a mí, para la colonia. Y me dice, voy a pulsearla. Entonces, la muchacha encargada, no sé en ese momento quién era, pero da muchas gracias, porque yo sí le saco provecho a ese libro. Las 20 escuelas elegidas para esta entrega son Santa Marta, El Llano, El Brujo, Santa Cruz, Herraduras, Santa Fe, Paraíso, Alto de la Trinidad, Montezuma, La Trinidad, San Miguel, La Colonia de San Pedro, Arenilla, Ojo de Agua, La Ribera, Las Esperanzas, El Ceibo, La Linda y San Luis. Gracias.